¡TACOS! ¡TACOS DE CANASTA! Vamos a tatemar media cebolla, tres dientes de ajo y cuatro chiles guajillo. Ya que hayan agarrado color, agregamos aceite para sofreír y esperamos a que aflojen para poder meterlos en la licuadora. Junto con el mismo aceite del sartén, un puñito de sal y medio litro de aceite nuevecito. Lo colamos y lo dejamos a flama baja para que caliente poco a poco. Y vamos a armar los tacos de papa y frijol, evidentemente tus tortillas bien calientitas. Para armar la canasta es bien fácil, destraza, una jerga, una toalla, una bolsa y más destraza. Eso sí, se viene la tortilla, le damos la nalgada de papa y lo doblamos. Entre cada piso de tacos, una capa de cebolla. Finalizamos agregando y colando el aceite, que ten cuidado porque está en su temperatura máxima. Y cerraremos nuestra canasta, evitando que salga el calor. Esto yo me apoyo de una toallita hasta arriba o de una jerga. Una hora treinta minutos, nuestros tacos ya tienen la textura perfecta, porque ya saben que son blanditos. Pero vean qué chulada, con esto enamoras a quien tú decidas.